hola hola buenos buenas tardes amigas buenas tardes está la velinita aquí estamos saludando hace un rato iba a ser de comer y este y dije pues voy a convivir un ratito con mis amigas así que aquí estamos amigas conviviendo un ratito voy a hacer de comer un poco tarde pero pero no voy a hacer algo este que sea muy pesado este quiero hacer un pollito a ustedes a lo mejor ya me han visto ver hacer este pollito miren aquí ya tengo este pollito ya en tiritas que las estuve cortando en tiritas ya vienen marinadas o todos los puestos no ya las compro ya en marinadas porque a mí me gusta siempre comprar el pollito ese marinado porque me sale bien rico el otra vez se acuerdan no sé si se acuerdan que hice uno donde le puse como la salsa esa china pero es dulcecita como se llama no sé cómo se llama pero pero es como el como la es como la el este el orange chicken a no es algo así parecido pero estaba bien ahí estaba tan bueno amigas dice el pollito le puse de ese y sabía sabía bien rico ahora lo que voy a hacer es el pollito con verduras bien aquí ya tengo yo mi brócoli que voy a poner en pedacitos ahorita yo le estoy quitando la como se llama el palito de los este green beans ajá y aquí tengo a un chilito de este no pensé que tenía de estar anaranjado y el otro rojo pero no tenía yo nomás tengo de este son las dos cerezas ahorita lo voy a lavar y le voy a poner apio acuérdense que el apio amigas es algo sabrosísimo sabes que yo como cuando yo hago voy a hacer un pano de pollo y voy a ponerle zanahorias cuando estoy esperando que sirva el pollo que sirva el pollo sabes que le tiro un pedazo de apio es que la comida a todo voy a ponerle repollo y le voy a poner una cebollita voy a prenderle al al a la estufa para poner este mi mi a mi pollito voy a agarrar la cuchara que no esté muy ah a ver hija voy a agarrar esta bueno y la mano esta pina míralo donde y como se subió tu no es que debe de saber el perro de abelina les dio por su visión de la mesa que tenemos allá afuera pero es listo es tan listo es tan listo sabes por qué subió de arriba se subió de arriba porque miró a alguien al vecino del otro lado se subió a la mesa para verlo del otro lado del gay porque ya tenía ratito que le estaba al ladri ya como se subió al gay para ver el señor que estaba al otro lado de la como anda un señor allá atrás de la yarda de su casa él se subió a la mesa para poder verlo ya ni la chisme aquí tengo ya picadito poquito sinandito que me había quedado de la de la porque el día de la navidad del año nuevo hice hice una carne al vapor pero amigas me salió como si fuera birria ay estaba tan rica uy ya entonces piqué y ves lo que pasa que iba a ser taquitos este a Moisés le tocó poner a comer a taquitos de ese le encantaron ya también buenos me sobró esta cilantro y estas cebollitas esto se lo voy a poner para que le de saborcito sabes lo que le hubiera echado a la al este como se anda a que a los la carne que estas la carne de de birria que estas ajá hubiera hecho una una quesadilla con carnita dentro de una quesadilla ok yo te voy a lavar la verdura ok yo no me voy a picar a mi mamá las verduras amigas cuéntenos como como se la pasaron en el año nuevo ay my god yo tenía ya lo iba disfrutando pero empezó Jaden llora y llora y llora y llora y llora pero ya era hora para irse a dormir y lo quise dormir ahí en el cuarto de mi mamá pero como escuchaba a todos gritando y jugando no se iba a dormir so dije me voy a tener que irme a la casa so me fui a mi casa para que se luego luego que llegamos llegamos me dice me dice me dice el más grande me dice mami ay que está cansado y le digo te quedes y a dormir ajá fue fue caminando me dijo mami ven me voy hasta el cuarto me dijo que le quitaran los zapatos y las suegra para subirle a la cama para que se fuera a dormir le dije oh pues no con ustedes así que no, 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 este, no agaré la chance de contar al, 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 hasta el, cuando se hace a las 12 lo hice ahí con mi no me tocó, no me tocó la brasa con nosotros pero no hay problema pero, pero está bien bonito porque sabes que se escuchaba, ahí donde yo vivo se escuchó un chingo de, 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 este, cuetes no, cuetes hubo balazos también pero aquí salimos y estaban todos los cuetes aquí amigas se oyó tanta balacera oh my god y a mí me da tanto miedo no me da miedo sino que me da tantos nervios porque los niños tengo miedo que que una de las balas o alguien que no sepa le pueda dar a alguien y y es algo bien peligroso después que yo escuché yo escuché las las balazos luego luego empecé a escuchar los bomberos los este los los en 9 and 1 sí los escuché es que es muy feo porque esta como quieres que las pique mami esta, nomás quítale este pedacito de aquí y así y nomás lo partes así a la mitad así y ya ok pero ya, sí, 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 escucho muchos balazos muchos se escucharon se escucharon como si fuera el día del cuete ¿sí, mami? sí y no, mis perros bien asustados o sea, aquí estaba adentro mi vasco ¿adentro estaba? sí, estaba bien asustado pobrecito es que él no sabe pues ya mi viejo dijo ¿sabes qué? deja que se meta ya no dejamos que se metiera porque estaba mi perro bien asustado es que yo estaba bien dormido a él no le importó nada ¿estaba cansado? ¿también anduvo todo? corre, corre, corre con todos los perros ya, pues sí más que ahora le tocó Luis darle su vacuna alfina y como es la primera vez que Luis le da una vacuna alfina oh my god estaba estaba mueves y llorando ¿no, mami? pero le hice vacuna porque no quiero que se me haya enfermado y a esta oiga, hija quería decirte esta quiero que lo piques así mira a ver mira le haces esto fíjate es que yo no estoy en posa de los cuchillos chiquitos tengo que usar yo los cuchillos ¿toma las hojitas quieres? sí, así ok ahí está déjame usarle un cuchillo de las grandes porque me gusta este cuchillo a mí me encanta ese cuchillo para a mí esta con la grande con la grande siento como yo tengo más control de la del cuchillo con el cuchillo grande como que me ayuda lo pongo acá adentro en la misma en la misma va la he hecho en la misma ah sí 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 pero ya se escuchó muchos balazos ese día pues que Dios los proteja y más con este virus oh my god ay sí y así que nos la pasamos bien a gusto amigas anduvimos tan contentas todos así nos echamos un traje jugando los juegos los juegos que traen ahí este estábamos jugando un juego amigas que se juega con tres dólares cada persona oh yeah este y luego que creen que empezamos a jugar y pues a mí se me acabaron los tres dólares pero uno se tiene que quedar allí porque si uno dice si el dado te dice pásale a la derecha o a la izquierda un dólar y así pues nos divertimos tanto y al final se juntó tanto dinero fueron treinta dólares fíjate nomás y quedamos yo y mi sirenita y que le va tocando a mí que pierde mi sirena y que gano yo los treinta dólares nada más se quedó la sirena pero ni modo el juego es así sí pues y así y cuando empiezan a jugar los niños los adultos les dicen ¿verdad? este juego se trata así así que no quiero que se van a enojar si pierden porque si es el juego estamos tratando de enseñarnos cómo es un juego y cómo ellos deben de aguantarse saber perder he's in the back but leave him in the back because um leave him in the back because he's um I don't want him to go in the front because he likes to leave esa es la he likes to leave him in the street that's what I know ¿cómo se dice? esa es la la chitucos si queremos que ellas aprendan para que el día que lleguen a jugar porque nos gusta mucho jugar aquí amigas mucho entonces jugamos varios juegos entonces tratamos de que también los niños jueguen para que no estén aburridos también ellos al principio sí me sentí mal porque queríamos jugar y estábamos no pues no y pues ya como que ay pobrecitos tan aburridos quieren jugar a solisa puso a ver pues pónganse a jugar ustedes y andaban con los pelotitas así dándoles eso es lo que hemos hecho en adelante jugamos primero con los niños y ya que se cansaron un poquito que ya están cansaditos entonces ya ahora sí ya descansen un notito vayanse a jugar y nos toca a nosotros los adultos así porque hasta allí estaba también queriendo agarrar las pelotitas pero pero si este es algo nos divertimos mucho nada más que yo otro día amanecí bien crudo amiga nada más con dos cubas que me hicieron hay un dolor de cabeza que tenía que no la aguantaba yo también sabes que yo cuando yo yo nunca me ha tomado hasta que estoy como así pero nunca yo comentado cuando me pongo así nunca me ha vomitado pero sí me despido con dolor de cabeza y estoy ay no déjame que me esté a bañar yo pienso que a lo mejor el vino tiene azúcar y eso pues eso hace daño pero no entendemos ahí estamos de cerca pero sabes que de ese día yo ya no puedo porque me da dolor de cabeza la botella que me dio el señor o a lo mejor es la botella ay no sé pero la botella que me dio estaba pensando que debías de mirar que tanta azúcar tiene yo la esa oh ya sí tenía mucho porque estaba bien ah sweet pero mejor tírala no si la tiré no yo la tiré yo le dije Luis ese que me tome eso me empecé a sentir mareada dolor de cabeza estaba fuerte a ella le dieron una botella me la regalaron la compra de qué porque compramos los vasitos que van para las micheladas compramos unos ocho y todavía compramos una de esas grandes de doce para modelos y no sé qué tanto compro una modelo micheladas dos de esas la señora me dijo oye mira toma te regalo esto te lo regalo es en la casa te lo regalo y dice Luis oh ok segura si débatelo ok pues solo nos llevamos y la abrí para volarla y hasta la volera oh my god es que saben que amigas es como de frutita ajá entonces yo la probé pero cuando la probé dije ay no eso está muy fuerte como que la fruta le hizo el sabor del ese que le saliera más estaba muy fuerte porque en la casa dice Luis voy a tomar un vasito chiquito con más jugo adentro pero hasta si no me la tomé la dejaré porque no me gustó a lo mejor tiene mucha azúcar si va a ser esto porque a mi nunca me da doles de cabeza y ahora como que ya esta la parte es así en roditas chiquitas o ruetas que no están muy delgadas ni muy gruesas ok pero ya pero si estaba las otras talarosa esa te la lavé si la talarosa esa si está bien buena si porque no está tan fuerte pero también si como como que le llega el sabor luego de la pues si pues aquí estuvimos pasándonos bien a gusto y permítame un poquito amiguitas lesionó el teléfono pero si estaba yo también yo si me disfruté el poquito tiempo que si pude estar ahí estábamos todos ahí payaseando jugando nadie nadie se enojaba de lo que ¿no? porque saben que los otros los otros así cuando estamos jugando pero tampoco tenemos un límite también hay hay veces ok eso se pasaron ya y ya ya paramos pero tuvimos mucho un 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 nomás que ahora me desperté temprano para limpiar porque como te va a importar ayer estaba yo muy cansada dije ahora no quiero limpiar y me dice Luis pues no limpies mañana limpiamos temprano no tienes que limpiar todos los días si te estás cansada pues no limpies ok me fui a dormir fina di cuare ya pues para el otro para ahora a la mañanita me desperté temprano porque los niños los niños no importa si se van a dormir a las 12 a las 1 yo no los dejo ir a dormir tan tarde pero cuando se van a dormir muy tarde todos modos ellos se despiertan bien temprano se despiertan a las 7 para mí es temprano pero no porque a mí me gusta dormir pero ellos sí ellos se despiertan a las siempre se despiertan a las 7 y ahí ves nomás quieren ver televisión les prendo la televisión un ratito y me quedo otra vez dormida y yo cuando les escucho corriendo que me levanto ya para soles de comer les hago de comer y ya me puse a limpiar tenía que mapear ahora pero no va a pie voy a mapear mañana pero sí iba a reír limpié la casa me metí a bañar porque tenía dolor de cabeza hasta ahorita cuando viene con mi mamá hace ratito me todavía tenía dolor de cabeza pero se me fue después que me tomé unos chale ya ahorita nomás están los niños dormidos le voy a ayudar a mi mamá con lo que necesita ayuda y ya ya llegué mi gordo le habrá mandado vamos a comer estar aquí un ratito más y nos vamos a ir a mi casa para limpiar lo que hay que está ahí en la casa porque está limpio nomás que ese de comer y pues hay trastes ahí voy pues sí amigas aquí estamos haciendo pues ya como les estaba contando pues este día nos la pasamos bien a gusto este aquí nadie nadie se emborrachó todo estuvo bien pacífico este todos nos echamos una cubita pero no nos emborrachamos so aquí las vaciladas eran tremendas bien a gusto que nos la pasamos lo que pasa que ese día no hicimos video porque más que nada como estábamos en la vacilada no queríamos que o sea dar mala mala impresión y y pues aunque todo era tranquilo pues sin nalbures ni nada pero todas maneras no me gusta hacer así nos la pongamos bien rico bien a gusto comida que haces que hacemos vamos haciendo más bien vamos haciendo un pollito hay cabrón la cámara vayan a mi página en Facebook San Bernardino San Bernardino Media News te recuerdas cuando fuimos a esa cosa que estaban me pueden persiguir mi página de Facebook ahí para apoyar mi otro trabajo que hago en las noches un reportaje de noticias balacera de lo que pasa en San Bernardino San Bernardino Media News mi hermana así que también puede contar mi hermana se llama Lizzie's Creations o Instagram oh si hace vasitos a mi hizo un vasito tan bonito a mi mi hermana a mi hizo un vaso que es verde y es el Grinch el 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 si presta para enseñárselo Liz how do you say Grinch en Spanish tiene fotos de pura para esa la lista le puso puro finche verdulangas en el vaso oh ya no el mio el grinch es todo verde y es el grinch y dice y dice Merry Christmas y tiene con el dedo lo que pasa lo que pasa que quería enseñarles el vaso para que se dieran más o menos una idea como se los voy a arreglar como se los va a arreglar esta Elizabeth para para este para el día que haga bien vivo rifarlo y nada más ponerle su nombre no hija no hay ahí ok y nada más ponerle su nombre pero este le dije a Lisa que trajera un vaso para más o menos que ustedes lo vieran también bonitos pero puede hacer lo que ustedes quieran lo que sea lo que ustedes quieran la de la Little Mermaid la Snow White puede hacer lo que sea nomás que ella tiene pues que ver ahí si trae lo que necesita y ya nada más este el día que yo lo rifé en los vasos porque voy a rifar tres o voy a hacer tres rifas ya compré los vasos y este y nada más este estoy esperando que hacer mi en vivo primeramente Dios y también en pedacitos este hacer mi en vivo y este y así ya que ustedes te dieran una idea porque en el vaso se les pone su nombre de la que va de la que va a ganar le ponen su nombre y a otras figuritas así bien bonitas y como les había dicho este ya después ya después voy a voy a este a hacer unas unas playeras o sea camisetas unas playeras para de mujer que diga que diga el canal de Carmelita y y ahí también voy a hacer las rifas y se los les voy a regalar estas playeras primeramente Dios así que si ya cuando haga mis vasos que ya que se los enseñe y los se los mande si a alguien le gusta un vaso se lo pueden pedir a Elizabeth ella les hace sus vasos con su nombre y se los pueden mandar este porque vieran porque vieran como ha vendido de vasos ya muchos Elizabeth está haciendo buen negocio con esos vasitos así que ya después se los voy a enseñar este para que ustedes lo vean o si no pues no te traigo el mío para que vean como ya después que traiga a Belina su vaso que le regalo Elizabeth y ya más o menos ustedes se dan una idea de la imagen que ustedes quieran de lo que ustedes quieran ella se los hace y lo más que eso si tiene que llevar el nombre de ustedes ya este digo si quieren si quieren si no si no quieren el nombre de ustedes pues pueden ponerle otra cosa pero el nombre de ustedes es más bonito para que ustedes puedan tener un recuerdo eso es lo que estamos haciendo y este así no o más así también y no los está dando caros amiga los está dando baratitos y tan bonito pero están poquitos más que los regulares pero hay unas no sé si todavía traiga pero hay unos que están por decir hay una azul y cuando le pones agua calentita se cambia el color enaranjado bien bonito ya eso depende del gusto de cada quien si ustedes lo quieren así se lo dan así o lo quieren blancos como el que les voy a enseñar ustedes deciden de cual quieren ya después que Lisa les haga una demostración con un vaso que color es y cuando le eche el contenido para que vean ustedes el color cambia cambia de color bien bonito por ejemplo el azul cambia de un color moradito bien bonito o también hay un verde que se cambia de un color anaranjado anaranjado bien bonito ya si ustedes quieren después no estamos en vivo jesucito ya si todavía no podemos hacer en vivo no todavía no pero ya mero voy a hacer mis en vivos sinceramente dios pronto 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 van a ver cómo nos pasamos cómo nos ponemos nos ponemos ya verán ustedes cómo nos vamos a pasar bien chévere bien chévere 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 ¿por qué dices que dices que dices que dices que dices que dices van a despertar a los niños ahorita chévere 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 no pero ya ¿qué van a hacer para el día de la ¿cómo se llama? el día de la candelaria ¿qué es eso? ¿o de qué quieres de que tú de los corazoncitos y que las flores de febrero mija ¿sabes que el 14 de febrero febrero el 15 de febrero yo y Luis vamos a cumplir seis años juntos seis años con ese pinche pelón ¿qué es eso? tampoco me lo vengas ay ella se lo defende tengo que defender a mi tierno pero me vuelve loca a veces a veces me quiero jalar los pelos en la cabeza como ahora como ahora como ahora miren amiguitas aquí ya el pollito se está lo voy a dejar que se dore un poquitito y le voy a poner un sazoncito que es como de limón si sabes a cuál le da oh de limón así así se llama es para pimienta y sabor limón nada más que no lo tengo ahorita el popo pero aquí tengo un poquito que le agarré a Elizabeth y se lo voy a poner aquí miren esto le da un sabor me hubieras dicho le hubiera dicho a Luis que traiga que tuviera que traer a una de la tienda ahorita me habló ¿sí? que quiere que haga carne sal ahorita oh es que ¿sabes por qué? es que su hermano dijo oh como tú me has ayudado con muchas cosas de mientras que estaba yo enfermo quiero que que vayas y también compres carne y todo eso para que hagan ahí en tu casa de tu mamá de tu suegra le dijo pues sí pero este pues ya estamos haciendo de comer no pues sí oye pero no sé ahorita ves qué dice ya es que dijo como ustedes me han ayudado con muchas cosas les quiero pues agradecer ajá les voy a comprar todo lo que ustedes es que no se debe de poner en ese plan a una persona que necesita ayuda siempre se le debe de ella nunca se le debe de negar la ayuda ¿verdad? sí pero y pues el pacientista agradecido quiere que nosotros una vez estaba yo embarazada y le dije a Luisa ay cómo se me tocó una hamburguesa y este Luis fue y le dijo ay pobrecita a mi a Belina le toco una hamburguesa ay pues tú vente a trabajar yo se lo llevo porque ahora no voy a trabajar y que llega oh está Belina ¿qué pasó? mira te compré comida le digo ay no no me hubieran traído comida es que Luis me dijo que tenías entojos y es que mi hermano me dijo que tenías entojos y le dije pues vamos a ir a comprarle la hamburguesa de surprise oh my gosh ok todo eso tira mira espera tira punta el trapo a ver pero ya pero pues sí la gente debe de ser pues también agradecida ¿verdad? pero no así de esa manera o sea lo hacemos porque nosotros queremos no porque ya que sabemos le vamos a dar algo algo uno cuando hace un favor lo hace con mucho gusto y y con cariño porque pues uno nunca sabe cuando también uno necesita el favor y ellos ahorita pues estaban estaban enfermos pues tenían el coronavirus pero gracias a Dios ya salieron ya ya se están este parte la primera a la mitad ¿así? sí ellos ya están saliendo de esa enfermedad y qué bueno gracias a Dios que ya y ahora le hablé ya ahora le hablamos y le dijeron que ya están mejor sí qué bueno y los niños lo tenían a los niños también estén cerrados en el cuarto porque no querían que se enfermaran pobrecito ya pues me siento mal me siento mal porque para el nueve años no hicieron nada y no pudieron ver a los niños porque estaban en el cuarto y no quería que sus hermanos los niños le hablaron por teléfono pero FaceTime donde se puede ver y Happy New Year's Papi y Happy New Year's Mami es una tristeza es una tristeza es una tristeza pero ni modo amigas así tiene que ser estuvo muy bien que se hagan cuidado así porque mira los niños no se enfermaron ya están bien gracias a Dios están bien los niños y están chiquitos amigas los niños están chiquitos todavía y gracias que pues gracias a Dios que sí supieron cómo cuidarlos no porque el muchacho es bien responsable quiero que sepan es bien responsable el EO y cuando se trata de los niños oh my gosh que bueno sus niños para él son todos aquí yo le voy a poner bien poquita mantequilla nada más para que se doren un poquitito el pollito amigas miren les voy a enseñar aquí le están viendo la cabeza a la Carolina a la Carolina tiene piojos no es cierto me lo acabo de poner ahora me los pegó mi mamá ay sí sí bien poquito nada más para que para que agarre el saborcito la ya para que agarre el saborcito el el pollito porque el caldito que tenía el pollito el que suelta yo agarro y se lo saco y lo tiro a mí no me gusta este mantequilla lo mejor lo que puedo necesitar ¿verdad? y poquita porque también tiene encima de grasa ahí está eso falta muchísimo miren aquí ya se quiere dorar un poquito el pollito a mí me gusta así doradito me encanta así doradito y esta que compré es pierna con muslo ya marinada es pierna con muslo amigas para si gustan hacerla ¿con esa o más? sale todo hija todo sale bien bien blandita y bien rica que sale porque a mí me gustaba mucho usarla también me gusta mucho usar la pechuga amiga pero la pechuga la compro ¿saben por qué? la compro porque me gusta hacerla me gusta hacer flautas o tacos dorados también hago este picadillo con el con el ¿cómo te dije? ¿qué es? la pechuga oh sí la pechuga yo la pechuga la uso para muchas cosas la puedo hacer también picadita así en una ensalada la puedo hacer este con jitomatito cebolla o la hirves o la hirves con limón y sal después así que yo la pechuga también la uso mucho y mucha gente no la usa porque dicen que es muy seca pero como yo la hago no sale seca ya bueno pues no se siente lo seco quiero decir pero es que depende de cómo lo cocinas también miren amigas aquí el pollito ya está bien doradito no bien doradito doradito pero miren ya está ya está ya se ve que está este miren entonces yo ya le voy a poner aquí mi abelina ya me picó los chilitos los tejotes y la zanahoria pues yo le he hecho ¿dónde está el trapo el trapo acá está entonces ahí está ¿ven esto? y luego ya casi al último le voy a poner verduritas que viene con el otito y este ¿cómo se llaman? este las bolitas esas no sé cómo se llaman los peas bueno bueno pues esto ya se los pongo ya la hueliste ay a mí me encanta cuando empiezo le voy a poner la cebollita y el cilantro para que vaya agarrando saborcito el olor el olor del cilantro me encanta pero está como huele ahí está ya la voy a tapar un ratito y ya que se se aguade poquito la esta verdura porque acuérdense que la zanahoria es un poquito más dura ya que se aguade poquito ya le voy a poner el repollo y abajo y abajo está el brócoli o déjame traer la ropa oye bien y ahí está todo el chisque que trajiste el otro día mira te va a estar ¿dónde está? allá está la llanera ¿nadie la agarró? nadie la agarró porque como está llena de llanera de afuera pues nadie la abre allá por flojas ahorita la voy a sacar ahí para que porque ya ahorita que llegue el oye si lo vea voy a decir ay no tengo un pedacito pero no se echó a perder mami ¿eh? no se echó a perder porque lo haré antes del nuevo año no creo ¿no? no porque aquí ya debe estar super fría que sí bien entonces aquí la voy a tapar un ratito y ya ahorita este miren me quito esos trastecitos de aquí y ahí la venida que platíme un ratito con ustedes les pregunte ¿cómo se la pasó en navidad? ¿qué fue lo que hizo? hola navidad oh my god me gustó navidad navidad este iba veniendo acá con mi mamá pero el hermano de Luis me dijo oh este pues como tú nunca haces como es tu primer apartamento y no has hecho nada todavía ajá un primer año vamos a hacer Christmas ahí y digo ok so para Christmas vinieron estuvimos ahí hablando comimos y este después vimos una movie y después este ellos trajeron como juegos para jugar por la televisión y oh my god estuvimos jugando y riendo jugando oh my god estaba divertido y como a nosotros les gusta mucho jugar jugar juegos por la televisión pues ahí anduvimos jugando cartas pues primero jugamos cartas después este es que no sé cómo se llama en español es como un juego que se puede hacer por la televisión te hace una pregunta y por teléfono tienes que contestar la pregunta bien y por los que lo contestan bien pues van para arriba y por los que te quedan abajo y está bien divertido ese juego te enseña muchas cosas como es como un examen a ver si pusiste intención en clase te preguntan muchas preguntas de cosas como matemáticas este science este muchas cosas es bien divertido o también como música una una canción en español y tienes que poner cómo se llama o quién es el nombre de la persona que la cantó está bien divertido ¿qué hiciste de cenar? de cenar ¿qué hice? esta mi cuñada como ella nunca ha hecho este tamales antes ella quería enseñarse cómo hacer tamales y yo pues no tenía todo para hacer los tamales y ella sí y yo le dije pues si quieres tú haz tamales y como eran muchos de nosotros dije pues este si quieres tú haz estos tamales y hago una una de esas de pozole ella hizo pozole y después Luis me pidió él fue la tienda una vez y fue y compró masa de la rosita que es de fresa me dijo ¿me puedes hacer tamales de ¿cómo se llama? de strawberry de fresa le digo sí y yo me puse hacer las de fresa porque las de fresa pues tan fáciles lo más lo pones la de esa y ya y este ya me salieron bien y pues todos hasta los niños también comieron una porque le gustaron ¿me gustaron? sí no a Jane no le gustó pero a Julian sí Julian se comió dos de fresa y a Julian se comió tres de fresa pero a Julian siempre le ha gustado todo a él le gustaron los hongos si saben vean lo que dije mi niño es más chiquito a Julian a Julian le gustan los hongos los hongos le gustan a Julian que más le gusta todo ya probó el ranch el Julian ya probó el ranch y le gustó el ranch miren amigas ay esto huele delicioso ahora le voy a poner el repollo y la broccoli aquí está casi es como dice el bicho casi es este verduritas que pollo pero está bien rico mira saluda Luis hola buenas noches ahí está vamos a tapar esto un ratito vamos a ver que trajo Luis que quiere que haga como saben que me encanta el guano de azul y a mí oh rojo creo que mi niño está dormiendo ¿quieres amor? ¿no quieres? pues así amigas yo pienso que ya como tiene mucha verdura ya no le voy a poner esto pero ¿alguien no van a ir a comer? ¿alguien no van a ir a comer? ¿alguien no van a ir ¿qué dijo? le digo que si quieres la carne asada pero dice le dije que está haciendo de comer no sé si quiera comer de eso no sé como él quiera vamos a hacer los dos no pues ve pero vamos a hacer por si una alumbrada ahí afuera ¿qué mi amor? o una alumbrada ¿qué? hijo fíjate a ver si tiene el el tanquecito tiene gas pero en la otra no se puede tampoco para la alumbrada no no porque no hay este de carbón o ya la otra de la madera no porque esa se apesa al hierfeo la carne si nos podemos entoxicar o si no vamos a hacer una alumbrada ¿ve? ahí hay un pastel estamos ya afuera hacer una alumbrada pues si ya yo ese día yo mire yo en navidad en navidad hice tamales de rajas y de de carne de chile rojo mira más gorda la mami pero pero este ah hice pozole también porque a mis hijos pues les antojaba el pozole más que nada a los niños les gusta mucho el pozole entonces este esto fue lo que hice en navidad y el año nuevo ay dios mío estaba durando cabrón uy mi hombre y este mira pa ven agarra el niño hija y este y el año nuevo me puse a hacer este me puse a hacer unos compré unos trozos así grandes de de este de carne de res y los iba a hacer en el horno pero no sé cómo se me ocurrió y dije los voy a hacer en el en el los voy a hacer mejor en una olla a vapor y este y qué creen amigas que salió tan sabrosa ay pero qué rica qué rica y este empecé a hacer los saquitos y como ya todos habían comido de qué más había hecho ah este hice una ensalada de cosito bien buena de que le puse este le puse la ensalada le puse manzana piña y sabía tan sabrosa ay Dios mío pues y luego Elizabeth hizo unos taquitos así tacos de tortillas y en medio les puso camarones camarones hechos con no sé si fue con jitomatito cebollita o chile chipotle algo aquí chile chipotle ajá por los hizo estaban tan buenos amigas ay pero qué sabroso estaba por esto se llenaron de todo lo que habían traído y ya después les digo quién quiere taquitos pues nadie quería sabes que me pongo y que le hago a mi viejo sus taquitos y ya todos quisieron todos se pararon y yo quiero y yo quiero y yo quiero a mí que no pero salió bien buena la carne y le digo ay ya sé cómo hacerla para otra vez porque y luego y a veces este pues como les digo yo a mí yo casi no cocino casi no me gusta cocinar mucho la carne de puerco porque la carne de puerco no sé no 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 me llama mucho la atención solamente yo creo que sí solamente por allá muy de vez en cuando compro las costillitas compro las costillitas para hacerlas con chilito es la única es lo único ay bueno y el pozole estoy haciendo mucho feo afuera eh ay no si 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 hay ratos no no este si quieres envirvar y por qué por qué me dices si me quieres llevar pues si quieres hacer ahí la carne oh este entonces le voy a le voy a poner poquitita sal ah saben que no mejor le voy a poner un poquito consomé para que le dé saborcito a las verduritas no le voy a poner mucho nomás le voy a poner un poquito para que para que no sepa tan tan desabrida ahí está con nada entonces voy a poner un poquito más pues ya les digo amigas so nos la pasamos muy a gusto más que nada la actitud de cada 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 persona que que estuvo bueno no estuvimos no estuvo aquí nadie porque yo no invité a nadie la amiga porque pues por eso del virus verdad el único que vino más fue Moisecito aquí estuvo Moisecito se la pasó con nosotros estuvo muy contento mi chiquillo aquí también y este y pues aquí estuvimos a gusto y todos todos muy bien muy bien todo muy bien ya ya no más lo único hay que pedirle a Dios pues que este año que este año sea mucho mejor que el que pasó ya porque que nos quite toda esa epidemia que hay ahorita y pues amigas yo como les digo yo digo mire las personas que hemos leído un poco la biblia este sabemos lo que va a pasar verdad y pues la voluntad de Dios se está cumpliendo ya ha pasado muchas cosas ya está la epidemia que estaba anunciada ya la tenemos encima así que hay que recomendarnos a Dios porque creo que estamos muy cerca del final del mundo así que pues yo lo único que le pido a Dios que tenga piedad y temor de que tenga piedad de todos los niños y los viejitos porque ellos ellos no no podrán aguantar una una desastre pues así que como que según se espera verdad pero pues hay que encomendarnos a Dios que se haga su voluntad y no la de nosotros por eso por todo lo que está pasando este hay que abrazarnos hay que decirnos cuánto nos queremos hay que portarnos bien hay que ayudar al vecino si lo necesita o al que al vecino y no al vecino que vive más allá y es que es algo tan bonito este convivir con la gente no ser maloso porque pues es que estamos en un tiempo donde si nos estamos necesitando unos a otros y aunque a veces hay gente que dice yo no necesito a nadie yo no necesito a nadie para poder esa es gente altanera que dice que no necesita siempre va a haber un día en que vamos a necesitar a la otra persona así que yo por lo menos pues voy a tratar de ser mucho mejor y ser mejor porque pues esos tiempos que estamos es para reflexionar para para pensar lo que estamos haciendo para 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 este pues vivir cada segundo este como dice mi viejo hay que vivir el momento el momento hay que vivirlo a lo máximo porque uno nunca sabe bueno pues miren aquí ya mis verduras están a mi no me gustan las verduras muy cocidas a mi me gustan las verduras así como se dice sancochaditas so mis verduras ya está esto huele riquisísimo bueno yo la tapo le apago y listo así que ya ya cocinamos a unas verduras nuestro chicken so mi yerno quiere hacer carnita asada si él quiere hacer un pedacito de carnita ahorita a mi se me dice que ha de estar Irene ha de estar ya hey no no que yo me lo quiera no así que no no quiero chiquillos ahorita me muero ya ya primeramente dios este sabes que fíjate que ya me hizo un examen de embarazo y me salió negativo ya fuiste chequeando la parábola no tenga miedo tengo miedo que me van a decir es que te dio infección algo no es que les digo amiga que ella se tiene que ir a chequear la regadera esa que le ponen para no tener el té es un té y se lo ponen acá arriba aquí donde va pero más que dicen que cada hora tú tienes que ir a chequearlo pero yo no he ido porque es que le digo mi mamá que con eso me ha dado muchos dolores de cabeza y y lo más tengo miedo que me va a decir oh se te movió a tu lugar y me tengan que ir a buscarlo no sé tengo miedo pero sí tengo que ir porque porque mi como se dice mi no mi juventud mi solita como se dice no mi joventud pero mi salud mi salud importa mucho si tengo que ir a chequearme eso porque más que tengo miedo que me van a decir si te movió de lugar o algo oye abrina abraza un ratito a mi niño para que se contenten ok que mi niño se levantó de malas yo creo que no durmió bien mi criatura porque cuando se pone a dormir él duerme bien mucho dura hasta 3-4 horas dormido y ahora nomás durmió como una hora así que se levantó de malas pues sí amiguitas aquí estamos él iba a hacer el video pero dije ay pues no estoy haciendo nada pues déjame pongo y hago un video para hacer de comer y aquí ya nos elevamos un poquito contándole a mis amigas lo que hicimos espero que vean mi video y las personas que ven mi video y no se han suscrito suscríbanse denme su dedito para saber que les gustó este vean mi video para así yo este a completar mis horas y hacerlos en vivos ya me falta poco ya me falta más poquito así que yo les invito a que se suscriban y pues que vean el video más que nada para que vean que que ya vamos a empezar a subir esas esas horas ya un poquito más y ahí le vamos a dar a la hora ya así que ayúdenos que pasó luís si tiene que eso son mis casas no carne ensada eh si pero son mis casas no unos pedacitos no no para 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 de cuánto fuiste de cuál aquí nomás tiene una ahí era si pero migalesa pero qué era y allí está preparada para no se carne ensada para asal sí pero palomilla migalesa ensada no 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 si nomás se la ponen así es que van besan en sí ahí te dices de cual quieres sí pues nomás hay un tipo de que no tenía nombre pero nomás en una carne que era esta hasta la 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 ok mira pues entonces si quieres vaciarla aquí hijo sí para voy a corregir mira ponla aquí que ellos las las corta ellos mismos no como su porque la compren ya cortada mira señor que él estaba cortando el mismo de veras de qué carne es esa cuando te digo cuáles falta que no llegaba la chera porque mire que él estaba 10 millo 10 millo 10 millo 10 2 2 5 2 2 3 4 4 5 y ok a ver ahí está todo el chamín es de payaso mira se la arregló a lo huevón ya sé ya le prendieron allá mira hijo allá en aquella hielera hay una en aquella hielera hay unas cebollas cafeces cafeces usa de esas es ok baby es ok ahorita que que van a hacer una una alumbradita ya van a prender leña y este y hacer una carnita asada porque mi vierno está de antojo y por la verdad ya teníamos un ratito que no asábamos carne andamos pero la avenida no está embarazada agachito de su sangre ¿ya oyeron? negativo no está embarazada avenida puros antojos así que amiguitas así que amiguitas este ok unas dos horas no porque no porque es que le estoy preguntando a Luis que cuánto llevo ya de de recorrer este hacer este video porque no quiero este no quiero que se enfaden amigas es que quiero hacerles videos pero no los quiero hacer tan largos porque no me gustaría que ustedes se enfadan decir ay ya carmenita entonces este así ya miran miran mi video este y pues con gusto ya ya lo miran ¿verdad? porque no es tanto tiempo pues yo me voy a despedir amigas este aquí ya ya mi mi vierno va a hacer su carnita y y yo ya tengo casi casi una hora aquí con ustedes así que yo las voy a dejar yo les mando mis bendiciones a todos y les pido que por favor vean el video este se suscriban y pues les mando un abrazo muchos abrazos muchas bendiciones y mucha salud para que Dios las ayude otra vez adiós amiga les quiero mucho espero vean mi video y suban esos like para saber que si les gustó mi video ok buenas noches amigas gracias 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 gracias